Yo soy de fe, yo tengo memoria y en esta ciega tu mirada, sin tu duda Yo canto palabras, sabe, porque en este llamo me va a estar Yo canto palabras, sabe, porque en este llamo me va a estar Y no me va a estar, y no me va a estar Y no me va a estar, y no me va a estar